Muy buenas, es la hora de la venganza. Si recordamos, la última vez que estuvimos por aquí, cierto caballero negro no se portó muy bien con nosotros. Así que es la hora de tener la revancha, enseñándole el significado del auténtico poder de Hubble. Nuestra super estabilidad. Hay unas piedras del tamaño de una rueda de camión. Si, eso le enseñará. Vamos a bastar un hueso para darnos la vuelta. Y antes de seguir por la zona de las catacumbas, hay que venir a saludar a los magos de... Esta zona del camino de los sacrificios. Si recordamos, a Hubble no le caen muy bien los magos, ¿verdad? Así que... No les esperan unos momentos agradables. ¡Tú, el del sombrerito! Quítatelo. Quítatelo. Toma la luta. Báñate en tus libros mágicos. ¡Hasta la próxima! ¡Buen golpe de palo! Pero eso no funciona contra Hubble. Pero eso no funciona contra Hubble. Casi, casi escapa. Anos. Sosco. Encuentro. Venga, el destud. Venga, aquí, príncipe morado. ¡Pero! ¡Buen golpe de palo! ¡Pero! 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 Y con eso solucionado podemos seguir avanzando hacia la catedral de la oscuridad. Esta zona, no sé muy bien qué esperar de ella. ¡Eh! En toda la cara. Maravilloso. Maravilloso. Señorita. No se puede dorar a las falsas ogueras. ¿Adivina dónde? En tu cara. Me encanta como rompe la estabilidad Es tan irónico Ir por ahí reventando la estabilidad de todos los enemigos Es realmente divertido Esta piromancia es muy, muy vay Como lamento no haberle dado una oportunidad antes Dagas Daga Super estabilidad ¿Qué pasará? Hola ¡Qué sorpresa! Me ha atacado y yo le tiro una piedra y lo he tumbado ¡Qué resultado más inesperado! Contra los NPCs, esto es lo mejor del juego Hola Tenías la ventaja, estabas arriba Ahora estás abajo Y vas a ir mucho más abajo Vas a ir hasta bajo tierra Si recordamos, un desnivel es lo único que vence a la pedrada Bienvenido aquí después de haber conseguido toda la equipación de piromancia Las piromancias se pueden romper muy pronto Igual que pasa un poquito con la magia Cuando consigues los dos anillos que la potencian Es... Es... Puede llegar a ser terrorífica Y encima con las piromancias es un poquito peor ¡Mónate! ¡Mónate! Si quieres te ayudo yo Encima con las piromancias es un poquito peor Ya que además de conseguir los dos anillos que la potencian Consigues piromancias es como la bola del fuego, el caos ¿Qué adoráis? A las piedras, pues os las presentaré Muy de cerca Creo que nunca había llegado a este evento con la puerta cerrada Sí, las leyendas son ciertas Tengo Poise No... ¡No! ¡Adiós! Realmente creo que este evento no lo podéis perder de ninguna manera Pero prefiero venir hasta aquí ahora Aunque lo hacemos en el juego no desaparece el NPC del DLC Pero bueno No hay algo muy espectacular que podemos conseguir al principio de esta zona Pero... Es tan bonita Y terrorífica Hombre, hola, bonita antorcha Oh, mira que mono eso Escupe fuego Eso es como piedras ¿Qué crees que gana? Sí, el escudo no es muy útil Intentar bloquear una... Peñasco gigante Como que no, demasiado Pero... Me va a ser ligeramente frenado Mucho mejor Nos blocamos Ahí, giramos Y... ¡Bloquea esto! He dicho que lo bloquees No tiro pendiente abajo Y ahora saludamos ahora al señor de la jabalina Tienes el brazo lento Y piedra es más veloz ¡SORPRESA! ¡SORPRESA! Me atrepe llega Vamos a ver explorado esto Toma Creo que empiezo a ver cómo funciona el doble hitbox de la piedra, y es que se parte hacia un lado y ese lado tiene el segundo golpe que puede dar a los enemigos. ¡Hombre, una mosca! Me pregunto qué pasará si le tiramos una piedra en la cara. ¡Que vuela! ¡Esa! Ahí se ha visto el segundo golpe que puede dar la piedra. Aquí hacía... Tiene luces pero no está vivo. Creo que mejor dejamos esta zona para luego, ya que si empiezo a hacerla me engancharé y la de la entera. Y ahí muy cerquita podemos conseguir una losa titanita pero realmente todavía no nos sirve nada, así que... Vamos a dejar por ahora el mundo pintado. Y volver a... La capilla de la publicación. Bueno, nuestro miguito ha desaparecido. Podemos aprovechar para subir de nivel. Ah, 21 mil almas, esperamos obtener más. Y además de subir de nivel, gastar ese frasco estos. ¡Hola! ¿Me echasteis de menos? ¿A que sí? Pero bueno, en realidad en esta zona no es aconsejable ir a gastar ese frasco nada más conseguirlo. ¿Era por aquí? No, no era por aquí. Era por aquí. Ya que justo a pocos pasos tenemos un polvo de hueso sublime. ¿Quieres ver las profundidades? Yo te las he presentado. De nada. Si, ahí hemos visto perfectamente el doble hitbox al que hacía referencia. ¿Letara? Le dio. No me extraña que vayáis huyendo. Creo que es de las pocas veces que he venido aquí matando cosas. Siempre huyo de estos bichos. Ya que pueden ser muy, muy plastas. Casi, casi me coges. Tu premio. Super piedra en la cara. Bien, hemos cumplido por aquí. Es una zona que realmente mejora mucho si la hacemos sprintando. Y pasando de todo. Mil partes enemigos se portan mucho mejor. Ah. Me ha estado. Recompensa. Toma. Vale. Toma la emboscada. Vale. ¿Quién ha emboscado a quién? Bueno, eso ha sido un pelín peligroso. No. Sin Poish no creo que hubiese salido de esa. Ya que no habría podido tanquear los golpes. Y me habría interrumpido el gasteo. Creo que estás un pelín lejos para haber hecho eso. Vale. Ese no era muy brillante. Fuego, eh. Toma. Chasquea la piedra. Me encanta esa prenda. Si no me equivoco, aquí teníamos un... Ascua. Es que me encanta inmolarlos antes de tiempo. Mira, están tan juntitos. No es muy efectivo. Vale. Antes de que me dé el de la izquierda. Vale. Me encanta. Por dios. ¿Por qué es tan efectivo esta cosa? Y todavía lo podemos romper un poco más, ¿podría? Si no fuese la partida de Hubble, tendría que quitar la armadura, quitar el anillo de Hubble y poner el que aumenta el daño con la vida al máximo. ¿Eso os podéis imaginar lo que rompería? No работы. Casi me das. Uy... Uy, me he gastado vuestra mesa. Tenemos que abrir atajo. Vamos. Vamos a salir al punto. No, es una pena que no vayamos a tener invasiones Ya que el NPC que nos invague hubiese sido muy divertido Ya que es un pelín exageradamente fuerte Y hubiese molado romperlo Y hubiese molado mucho Espero que no vuelva a encender el ascensor Si, lo volví a encender Ahora ya hemos calentado la mano Ahora, más mal es que no me da caliente la mi ¡Au! 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 Ha perdido su superpoder Y ahora está a puntito de recibir un golpetazo Y... Voy a pelear Ya pelearé contigo abajo Aquí tenemos los pequeñines Los pequeñines Los pequeñines no van a ser un problema Gracias al boy Gracias al boy Venga, estáis deseando venir a hacerme la emboscada ¡Os conozco! Tomacha Tomacha Cree que puede jugar con nosotros de tú a tú Le voy a estar dejando que se me acerque Ahora, ya veréis El reguero de piedras Es como llamó ese golpe Tiene justo El tiempo para pillar antes de que pueda subir La guardia otra vez Si ese bicho jugase con reglas de jugador normal Romper la guareta en el menú no funcionaría nada Bien contra él y recibiría daño a la larga Pero como es un NPC falso, pues hace trampas ¿A que sí? Dios, le ha dado en toda la cara ¿Has muerto? Ha muerto Esta cosa siempre hace daño crítico Me encanta Casi me pillas Muy bonito Venid dímelo otra vez a la cara Ah no Que te la he aplastado Ahora necesitamos un ligero checkpoint Es que no me quedan curas Esto es más divertido que utilizar la dadita No, creo que todavía no me haya dado No, me salto actualizando Toma Muy bien Ahora me vengo de vosotras Poneos, os voy a sacar una foto Con la piedra Sois muy resistentes Vamos a recuperar el 1 No cancela Bien Bien, se puede cancelar No las tenía todas conmigo Mira, fragmento Primero que lo he pensado Hace tiempo que no subo la esta Creo que estaba en 5 Hmm, voy a intentar conseguir los fragmentos para Subirla a un nivel más ¿Será un experimento? No No, les he hecho unos zapatos No, les he hecho unos zapatos Esto acelera mucho las cosas Que guay Frena Frena A la flecha se está de verdad dándome por saco No está nada mal el daño Casi me das Casi me das Justo antes ¿Ya ha seguido el poise? ¿Otra vez? Creo que era el tocar hogueras Mira, aquí tenemos 2 cosas interesantes Número 1, alma Y número 2, el set Dingy No sé realmente como se llama La versión normal Creo que mancha de sangre Sí, mancha de sangre Creo que lo empiezo a coger el gusto Lo del... Resbalar Resbalamos hacia arriba Resbalamos hacia arriba Lo de como en realidad va corriendo con un solo pie Jajaja Sele se pregunta como está haciendo lo de resbalar Es con... El Shitten Jane también La verdad Bueno, no la misma tabla que utilizo para el poise Que... Por cierto creo que se ha ido Vamos a confirmarlo Sí Está en lo cierto Salto Voy a decirlo, me sorprendería mucho que no le diese Sí, sí Bueno alcance Pero hoy no Bonita hiperarmadura No está mal pequeño Padawan Uy, va a ser muy difícil no contenerse Muy, muy difícil He matado a los gigantes sobre todo para tener este evento De la manera chula Pero... Va a ser muy difícil no contenerse Y por cierto, de amor Tendría que ir a gastar almas Bueno, vale Queremos, hemos visto mil veces lo que pasa si hacemos esto de esta manera La única pregunta es si sobrevivirá La única pregunta es si sobrevivirá Cúrate Otra, otra Y... Se fue Y... A Hubble no se le engaña Y con eso nos ahorramos tener que dar toda la vuelta por arriba Tampoco es que la fuese hacer Sí, me había quedado sin estos Astus Pero bueno, nos ahorramos hacer el atajo Ya que nos podemos entrar directamente aquí Miren, hay unos seguidores que... Reventar Ahora que lo pienso Si utilizamos el resbalar Podremos... Au Eso que he visto es aturdimiento ¿Podremos caer sin recibir daño? Es una pregunta muy buena, de hecho Nos atrevemos Atrevamos No, se anula Tenía que comprobarlo Qué curioso Cuando... Paches y Paches cae con la vida completa Ahí abajo no muere Es decir, si lo tiras Si lo despeñas No llega a morir Tiene que estar con... Cierta cantidad de daño Para que la caída lo mate Estoy convencido de que lo tiró Y ha sobrevivido Al menos en dos ocasiones Por cierto, espero que su equipación no haya desaparecido Ah no, la han movido aquí Vale, le iba a decir... Sería muy, muy triste que el juego no estuviese preparado para eso Y te castigase Vamos a volver a poner Las estabilidades porque se ha vuelto a perder Mira que lo tengo congelado Es la primera tabla que veo que funciona así La verdad Vienen a salvarme Vienen a salvarme Lo siento pero tengo trabajo que hacer Ese trabajo consiste en despeñar A un montón de vuestros compañeros simultáneamente Va a ser muy divertido Creo que solo una vez He matado más rápido a estos bichos Y fue con la espada de Anri totalmente... No con la espada de Astora Hecha en RAW Es la única vez que... Me ha tomado más rápido lo que estoy matando ahora ¡Dios! ¡Qué combo! ¡Dios! ¡Qué combo! Pero mientras reviendo a vuestro Papa Intentadlo Seguid intentándolo Bien, eso fue bastante rápido Si creo que esta es la táctica más efectiva contra estos ¿Qué hace que tiras una pedra? ¡Seis! ¡Mueren! Solo cuando viene con la espada recta a Stora en Raw Lo máximo posible antes de avanzar demasiado en el juego Y seguir con ella al 6 Seguramente creo que es la única vez que He roto más esta pelea Bueno, no, más no La he roto de una manera similar Hablemos en... Realidad Porque romperla más de lo que estaba ahí era difícil A lo mejor con una... No, creo que ni con una ira de los dioses se podría romper más Muy bien Quedamos uno Y a ver qué podemos hacer Vale, 25 y 25, no está mal Si queremos llegar a un 50, 40, 40, 50, 50 A ser difícil Voy a tener que renunciar, suerte de la armadura Porque si no Creo que voy a priorizar eso por encima de tener más aprendizaje Ya que no queremos ranuras y... Por suerte este hechizo no gasta demasiado Creo que lo pienso Debería tener un montón de almas para vender Si, un montón de almas para vender Se ve el cristal se vendería con nuestra oscuridad Se vende Demonio Se vende Demonio y salvaje Esa es la que nos quedamos Porque es la de Hubble aparentemente Aumentamos 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 Y ya está Solo uno Distribuir Así está bien Con seis frascos Pocas cosas Nos consumen más Nos consumen más de seis frascos Ahora mismo Y ahora tenemos Wow He conseguido más almas vendiéndolas 27, 27 Eso suena bien Ya estamos casi en el 30, 30 Nuestra pedrada va a empezar a ser épicamente dolorosa Muy bien Pues Con esto completado Creo que ahora ya sí que Es hora de ir a visitar A cierta calavera Con Fulseritas Y brillantes Y coronas Que no le va a gustar nuestra visita Hasta entonces